Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así se cedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, en cielo vivé El brillo de sus ojos, su nado de ser Así como se fue Y así tendrá En ara de dicha El viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Como dice A vivir nuestro sueño Hacer una verdad Y que viva el amor Así como se fue Y así tendrá En ara de dicha Y en ara de dicha Que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacer una verdad ¡Alegría, Cali! ¡Vamos a echar ese golo bien fuerte! ¡Vamos! ¡Alegría, Cali! Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre ¡Gracias! 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 Digo yo, que el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo vela. Digo yo, con tal que de mí te alejes, me arrodillo hasta que dejes, mi vida en paz, mi vida alegre, ay, yo te rezo cuando quiera. ¡Gracias! 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 En esta salve mi cara a la bajo Canta bonita En esta salve mi cara a la bajo A la bajo Si me quieres pa' dentro Si no me quieres pa' fuera Si me quieres pa' dentro Si no me quieres pa' fuera otra vez A la bajo A la bajo Si me quieres pa' fuera otra vez A la bajo A la bajo ¡Eh, eh, yo! ¡Eh, eh, eh, eh! A la bajo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! En esta salve mi cara a la bajo Muchas gracias Cali ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué gusto estar Cerrando esta preciosa feria Aquí en Cuagésima Cuarta Con este público maravilloso Como el público de Cali Reciban el saludo De una institución De una institución Que ha cumplido Más de 30 años El Grupo Nietzsche El maestro Jairo Varela Yo quiero que esta la canten Ustedes Yo sé que se la saben ¿Ok? Que se escuchen El mundo entero Que estamos gozando La gente de allá De la izquierda La gente de la derecha Todo el mundo va a cantar ¿Ok? Y vamos con la pata de arriba Dice ¡Cuanta usted! ¡Qué lindo! ¡Vaya el aplauso para ustedes! ¡Venga fuerte! Pudiste haberme Dicho que no Que no sentí Haga nada por mí Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fui para ti Y fácilmente Yo en tu redescari Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé qué será De ti Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad Hasta la máquina Corriendo No dejó Y ya se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente El pienso Que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Por tu cama Y amor Y donde están Las mujeres Carajos Como las quiero Aunque no se lo digan Era el marzón Que se calentó Otoño Gris que con el frío Llegó Era el marzón Que se calentó Otoño Gris que con el frío Llegó Poco a poco Me fui Quedaste Sin respiración Sin una explicación Mucho te quise Tal vez El mundo Me quedó Arremé Ya no quiero vivir Sin ti Para que Sin ti Era el marzón Que se calentó Otoño Gris que con el frío Llegó Era el marzón Que se calentó Otoño Gris que con el frío Llegó Otoño 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 Gotas de lluvia Dame valor Yo quiero saber la forma De olvidar todo Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas Tu fue el rocío Es ilusión Vaya, me acompaña con las manos arriba Si puede, todo el mundo Y así, que se sienta que estamos en feria Y que viva Tali Carajo Que lindo Dios me lo bendiga Tali Carajo Tali Carajo Por qué jugar con otro corazón, por qué imponer las leyes, por qué olvidar si no quiere, por qué olvidar si no quiere. Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar si otro brazo prefieres, se cansó de mí, de tu ambición. Si a contar de ella con tu dinero quisiste comprar, ay no lo niegues, puede ser más importante, contar a lo que constará, encontrar un sitio para ti en la sociedad. Te burlaste de ella, pobrecita ella, busque a tus amigos, déjamela a ella. ¡Vamos! ¡Y que viva Cani! ¡Una histeria! ¡Vamos! Corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guante espalda. Déjala que siga, déjala que siga, el corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guante espalda. Déjala que siga, déjala que siga. Soy de corazón humilde, soy de corazón humilde, pero a nadie como muerto, cuando voy en mi caballo, es porque ella va al sillón. No me la mire, compa, y no se atreva, no me aguanto, no me la toques a ella, si la tocas te levanto. Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guante espalda. Déjala que siga, déjala que siga. El corazón no se le asegura, al corazón no se le asegura, no se le pone guante espalda. Déjala que siga, déjala que siga, el corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone guante espalda. Déjala que siga. Déjala que siga. Déjala que siga, déjala que siga, déjala que siga. Déjala que siga, 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 déjala que Música Si se la saben pueden cantar En el mismo lugar sigue Cartagena Música No se calmaron las olas del Magagar Tengo flores en la sepultura A mi dolor le encontré la cura La iglesia está en la plaza La calle que da latrio sigue oscura Y nadie acuso al alcalde por hacer con el pisco otra vez huracan No se acabó la magia El campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro cuando no llego No se espantó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras Y de amanecer lucen la aurora y no dejan de salir eso Ustedes No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que hace el trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas No cambia el horario El 37 lleva el pan, trae el diario No se paró la mula que el arado arrastra Y la pobre sigue muda Pasando está el piso de la hiena Toda tiempo atrae el porte Para una princesa, un consorte Sueño de un plebeño que haya en Norte Y brillan las estrellas La luna en otro sitio sigue bella En pleno verano Marbella En el mismo lugar sigue cartagón No pausó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentir la ira que pasa lenta Que es la que hace el trago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas El trago amargo El trago amargo En el mismo lugar sigue calcaena con la misma playa En el mismo lugar sigue calcaena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya comprobé que sin ti no me puedo llorar Y no deja de brillar el sabor El tiempo marca las doce Por la misma puerta del reloj En el mismo lugar sigue calcaena con la misma playa Y yo no veo que se mueva a ganar con la misma arena Con la misma arena La papa sigue vigilante ¡Oye! ¡Oye! El caribe y el caribe Me acompaña con la mano arriba si puede Y así Todo el mundo ¡Qué bonito! Que no son pichas de razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo Con los pichas de razones de peso Para no pensarte, para no extrañarte Para no soñarte Con los pichas de razones de peso ¿Quién, quién dice que no puedo defenderme Con una fiel herida? Con los pichas de razones de peso Como yo sufrí por ti Nadie la va a ganar Con los pichas de razones de peso Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya perdido Con los pichas de razones de peso Se me olvidó Con los pichas de razones de peso Vaya el aplauso para ustedes Muchísimas gracias ¡Fuega vivo, Nelly! ¡Fuega vivo, Nelly! Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Ya no hay rumbe en el Caney Ni fiesta en la carretera El tiempo no le exomilla Sigue bonita y más bella El color de sus mujeres El sabor y la sazón Le añade un caldo, señora Para sembrar el calor Que tenga la sabrosura Y la bendición del cura Aprieta, buena aventura Que libera rechón y la locura Dicen que Chaucha se fue Y que arriba se quedó Ay, la miel de mi chancaca No sabe lo que se perdió Si en la calle una cintura Te vuelve loco al pasar Es la ceja que te hace Para dejarse alcanzar Aprieta, buena aventura Tú eres mi sueño Eres dulzura Aprieta, buena aventura Que tú eres mi brisa pura ¡Pum! Buena aventura Canta bonito Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Que dicen que la luna salió grande y llena Aprieta, aprieta Yo veré como me lo siento entre ellas Yo veré como me lo siento entre ellas Aprieta, aprieta Velas apuras Tenía que ser minera de buena aventura Aprieta, aprieta Por mi los ojos yo saco Voy a luciendo su pelo oscura mi negura ¡Eh! ¡A la gente flor! ¡Oye! ¡Turita, dura! ¡Tura, turita, dura! ¡A la tú! ¡A la dura! ¡Tura, turita! ¡Tura, parada, aprieta! Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Tú sabes cómo es, sabes cómo es Tú sabes que te sobra fuego Precisamente en la parte que es Tiene la cintura para abajo, aprieta Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es ¿Qué es lo que tiene esa negra? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¿Qué es lo que tiene esa negra? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? Tiene la cintura para abajo, aprieta Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Viste fuego en la cintura Eso es lo que hace que se me suba, suba la temperatura Tiene la cintura para abajo, aprieta Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Ay, que linda es tu mi mujer, ay, como hago Pa' que esta noche no termine en calentura Con la cinta de las ganas bajo a piepa Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Arroba, arroba, confiangua, arroba, confiangua Pa' ver si la aguanto, pa' ver si me levanto Y en el otro la viva te ves Buenaventura de un ponche de gol La cinta de las ganas bajo a piepa Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Aprieta, y poste, y poste firme Que la playita es perreza, marcha pa' que mi rumbo La cinta de las ganas bajo a piepa Tú sabes lo que tienes, sabes cómo es Dame cadera, dame nalgada Un poco de sacha, choque y un poco de lo tuyo ¿Dónde está la gozadera? Durita, dura, durita Juega, vi De la cintura para abajo, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta La plaza para ustedes ¿Se cansaron? No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si me encuentras, no me odias, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre sea ver Yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, 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 no como ayer Me fui engañando y todo lo hice, todo se lo di Y no, 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 No me niegues la vida, te lo pido por favor No me des la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me fijas, de tus sueños no me cambies Dame la ternura en tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Yo digo que no, no como allí Pero esta vez no, yo digo que no, no como allí Me fui engañando y todo lo hice Todo se lo di y no supe por qué se fue Y yo lo vencerá y serla feliz Nunca imaginé Ciego pequeño Me acompaña con la mano arriba si puede Sentimiento apalto Qué lindo ¿Dónde están las mujeres, mujeres, mujeres? No hagas, no hagas, ya hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es viva Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas, ya hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es viva Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Da, 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 da Cuando almoja te hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es viva Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Como, 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 como Y a petición del maestro Jairo Varela En Colombia, al maestro Jairo Varela El grupo Nietzsche Arriba, arriba, arriba Y eso, y dice ¿Cómo, como, la seta defiende, maestro como Ay, ay, ay La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma cuando de vuelo se va Ella es como la paloma cuando de vuelo se va ¿Y qué? Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Yo que tanto la quería Y por otro me dejó Y yo que todos los días Quedamos aquí con pagón ¿Cómo? Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por aquí Revolotea por allá No quiere gozar de estar conmigo No quiere gozar de estar conmigo No quiere gozar de estar conmigo ¡Gracias! 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 Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidao, debajo de la cama tiene su plata, nos ha cochao. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidao, debajo de la cama tiene su plata, nos ha cochao. Adiós Canoa, rayando la aurora, al son de la luna, rompiendo la bruma, canoita tío. Me voy pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay adiós Canoa, rayando la aurora, me voy pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete. Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café, y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café, ay adiós Canoa. Me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete, al son de la luna, me voy pa' vete, rompiendo la bruma, me voy pa' vete. Llamas con la manito arriba, así, ah, 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 todo el mundo, ah, 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 la bulla en Cali. Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café, y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café. Ay, ay adiós Canoa, rayando la aurora, me voy pa' vete, al son de la luna, me voy pa' vete, rompiendo la bruma, me voy pa' vete. Ay, pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay adiós Canoa, me voy pa' vete, rayando la aurora, me voy pa' vete, al son de la luna. Otra de la bonita hacia arriba, pa, pa, ah, 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 Te voy pa' vete, al son de la luna, te voy pa' vete, rompiendo la bruma, te voy pa' vete, canto y tatío, te voy pa' vete, canto y tatío, te voy pa' vete, ay, adiós que no va, te voy pa' vete, adiós que no va, te voy pa' vete, y nos fuimos. ¡Huya, Cali, huya! ¡Huya, Cali, huya! Sabía que te quería, que sí, y todo lo perdería, no lloró solo por llorar, que era la vida interna por reír, que fácil es decir que sí, pues fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierta y tú no me dejas ser, porque vuelve a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fe que me quedaba para vivir. No es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Dígale, dígale usted. Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás, porque vuelve a meterte en mi pensamiento, acabar con la poca fe que me quedaba para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Dígale otra vez, dígale. Tú no sabes querer. Cuanto el tiempo, con su manto blanco, nos pinta el cabello y se acaban los bellos. No, no, no. No te den Sin Pielo. ¡Oh, oh, oh! ¡En tu Mali! ¡In tu Mali! Dice que no, dice que no Me estoy pensando Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Me estoy pensando Y que tuyo y que otro, no, no, que va, no me convuevo No, 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 no Me estoy pensando Fallaste, eh, cuiste tú la que fallaste, eh Me estoy pensando Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no Y no, 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 no Me estoy pensando Ven a verte otra vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Sigo pensando ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Le entregué mi corazón Y tú lo devolví, me he hecho triste Estoy pensando Y mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando Que voy a pensar Que jamás te atraves más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, oh Y sigo Se cansaron Se rinden ¿Quieren más? Vaya corazón ¿Quién no dice una mentira ¿Quién no inventa una historieta? ¿Quién no inventa una historieta? ¿Quién no fiel? ¿Quién no cae ante el deseo? Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extrañando sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa luna que nos mata Y que asalta, que atenaza Tu sentimiento nos vulnera Nos tortura, nos delata Y no saber si es negar Mientras duerme, me relata Se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De poderme equivocar ¿Cómo llegar a casa primero de mi viaje? ¿Cómo empezar de nuevo Después de disgustar? ¿Cómo adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar? O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche duera un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presa Cuando solían caminar Cuando solían caminar Se pareció tanto a ti Y la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Dímelo a Cali 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 Vamos a ver si se sabe en el coro Y no podría decirte otra cosa Si la veo Aparte Cali No oigo nada Que la extraño Varte Que la pienso Y no podría decirte otra cosa Si la veo Ese ya me viene en ti Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirte otra cosa Si la veo Que no sé yo quién decirte En este caso Por eso el motivo Y la casa De mi fracaso Y no podría decirte otra cosa Si la veo Que la extraño Que lo siento Arriba la mano Cali Arriba la mano Esto es Cali Arriba Que lindo Y no podría decirte otra cosa Si la veo Que lo siento Feliz año Cali Que Dios te bendiga Toca Que Dios te bendiga Si lariel Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuánta gente de Cali aquí hay esta noche? Esta noche, los caleños, levanten la mano, esa bulla ¿Y quién que no haya nacido de Cali está presente esta noche? A ver los que no vienen Los que vienen de Bogotá, saludos Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales ¡Vaya! ¡Y los caleños! ¡Vaya! Aquí están, la orquesta más grande de Colombia, el Grupo Nietzsche ¡Cali aquí! Si por la quinta vas pasando Es mi calimeña, te vas atravesando Si por la tarde las palmeras se mueven alegres La noche está esperando Si por la tarde las palmeras se mueven alegres La noche está esperando No hay caña dulza que se esquejetó Y quieren que lo pique pa' que se vuelva a guardar No hay nadie que se quede en casa Un pie en la caminata pa' formar la cabalgata Y usted amigo que viene de león Agarre pues la suya que se me vuelve pendugo ¿Quién está? ¿Quién está? Me rumba Me rumba que la feria de la caña ¿Quién está? Me rumba Me rumba que la feria de la caña La gente está en la plaza El toro que te casta Yo me lo tomo con ají Me lo paso con ají Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con ají Me lo paso con ají Porque así me gusta a mí Y fiesta Y rumba Y rumba que la feria de la caña Y fiesta Y rumba ¡Dónde el toro con ají Y rumba que la feria de la caña ¡Sube! ¡Vamos! ¡Que viva Cali! Esto es cuestión de parte o no 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 Y fiesta Y rumba Y rumba que la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Y rumba que la feria de la caña Ahora sí que se prendió La autoria en el ¡Buenadín! ¡Vamos! 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 Esto es cuestión de pan de bono Esto es cuestión de Si por la quinta van pasando Es mi carne y meña que vas atravesando Si por las tardes las palmeras Se mueven alegría La noche está esperando ¿Qué tal? Sentimiento Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive que se escucha el latido Estado de coma que nos juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Que eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha dado Que eres distra y deleble Como un acertijo Como un punto fijo que no tiene su fijo Noche sin luna que no tiene estrella Río sin agua como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Quiere ser más secreta Sin guerra y sin treta Traje de jane Sin ninguna fiesta La parte segura Donde juega su apuesta Viajera en el camino Sin tiqueta y sin maleta Del oído insoluble Tú la parte insoluble Que huella en la arena Que se borra en la arena Un hueso en la boca Que parece prohibido Son rotas al tiempo Porque no lo has dividido Eres distra y deleble Como un acertijo Como un punto fijo Que no tiene su fijo Noche sin luna que no tiene estrella Río sin agua como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parque sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó mujeres? ¡Cómo las quiero! Un hueso en la puerta cerrada Jugando al gato y al rato Que se esperara Y la noche la pasa en vela Ya no ríe, ya no llora No define Un hueso en la puerta cerrada Jugando al gato y al rato Desesperada Ay, angustiada Están los depresivos Ni para adelante, ni para atrás Pareces enamorada Pero tú Ni chicha, ni limona Me agargo a la puerta cerrada Vaya la gente de allá Con las manos arriba Y al rato Desesperada ¡Qué bonito! Los del centro también Desesperada Y los de allá Desesperada Desesperada Y entonces Desesperada ¡Que viva Cali! 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 Desesperada Sentido te enamorada Sentido tan amudeada Pero siento que tú Llora La puerta cerrada Jugando al gato y al rato Desesperada 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 Como se nos hace Si de la vida estás cansada Lo que será La 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 Defender un país con mis principios, con mis ideas lejé Defender una tierra no sé si ajena valga la pena Y aprendí a querer porque me quedé como yo entre cadenas Y un canto de amor acabé en llanto, en tanto, tanto llanto Aprender a vivir entre los dioses no jodos, grosero El sodio pie para sacar el pecho de mi origen pueblero ¿De qué valió poner en alto en lo más alto mi bandera altanera? Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena ¿De qué valió? me pregunto, tío, mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema ¿De qué valió? me pregunto, tío, mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema ¿Dónde están los cariños? ¿Dónde están? ¡Prueba de fuego! ¡Prueba de fuego! Mi derecha un campeonado, cuando mi único pecado Es servir, quien me ha humillado ¡Prueba de fuego! ¡Prueba de fuego! Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin fallas No manches a otro con patrañas que te dañadas ¡Prueba de fuego! Te encontraste diferente Sabiendo que eres inocente Con esa acción y decepción ¿Dónde vas a seguir? ¿Dónde vas a seguir, mi gente? ¡Prueba de fuego! ¡Ay, de prueba! ¡De fuego! ¡Prueba de 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 fuego! mi corazón, prueba de fuego, prueba de fuego, digo que no hice entre los diagos, atropelló sin razón, prueba de fuego, así cualquiera sufre de corazón, yo se lo dije, así que no lo preguntes más. Lleva de fuego, las cosas que suelen pasar en el fuego, yo me tengo que dejar, ya no puedo y cantar de fuego, 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 yo digo que no y siempre me niego. Lleva de fuego, de fuego, prueba de fuego, de fuego. Lleva de fuego. Yo quiero escuchar a todo el puto que me toro ¿Ok? Cali, pachanguero Cali, gustando el bociero Cali, pachanguero Cali, gustando el bociero De romántica luna, de lucero que es leído Que mirar en su baile, la mujer que yo quiero El pueblo que canta, calla y se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que os mira Cali, pachanguero Cali, gustando el bociero Cali, pachanguero Cali, gustando el bociero Yo por esto que espero, que los días que lejos Yo no duro en mi ausencia, sabes bien que me muero Todos mis caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando entregué a mi, tu montaña no vi Que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles No me voy más ni por miles Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual América y Cali a ganar Aquí no se puede matar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles Barraquilla, Puerta de Oro París, la Ciudad Cruz Nueva York, capital del mundo Que el cielo cali la subursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo acepto hay pa' que mire No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera junto a la zona Que Cali es Cali, señoras, señores ¡Figil Spendio! Y ahora yo quiero a todo el puto con horario Y dice Ehhh, 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 Ehh, Ehhh, Ehh, Ehhh, Ehhh, ehh, Ehhh, 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 Ehh, Ehhh, Eiffil Spendio, commissions La bulla, dale, la bulla La bulla, dale, la bulla La bulla, dale, la bulla La bulla, dale, la bulla